Muy buenas tardes mi querido Benedito, ¿cómo están? Oigan, estoy en el norte chico de Lima, exactamente estoy al costado del castillo de Chancay Bueno, si es que no han venido pues les recomiendo venir De todas maneras en el transcurso del video pues les voy a mostrar en los hoteles en los que he estado Y parte del castillo Aquí en Chancay exactamente no creo que haya ese movimiento del que todos están ustedes acostumbrados Pero es un buen punto para venir a vacacionar, a pasar un rato con tu pareja, con tu flaquita Con la señora de turno, en fin Bueno muchachos, entonces ahora lo que me queda es Ahorita no creo que me mueva, aunque quién sabe posiblemente Ahorita son ya las 5 de la tarde aproximadamente el sol se está ocultando No creo que lo vean muy pero muy bien Pero hace un sunset muy pero muy bueno A ver bonitos, les presento el hospedaje Mar Azul en Chancay Está al costado del castillo de Chancay Bueno no es este, sino está al costado prácticamente Ya, a ver Tiene esta vista Como la ven Ya los precios están desde 70 soles Yo estoy en una habitación de 80 que por Whatsapp te dicen 90 soles Tiene una buena vista Y de noche tiene unas luces LED que se pone azul esto Y este es el estacionamiento Pues ahí también ponen unas luces LED azules Muy bonitas, sí, llamativas Diferentes a lo que uno está acostumbrado Puedes venir a tomar tus chelas Por ejemplo ahí, mira Aquí vienes, puedes jugar tranquilo Te dan los tacos, las bolas Plantas favoritas porque pues no Ya ha pasado la noche así Tienes chupas Y allá están los cuartos Todos son los cuartos son arriba Pero lo interesante es la vista Ahora Más rato voy a ir A otro A otro hospedaje Que es el de allá Mira Ven esa piscina Ya, allí Ese hospedaje U hotel Está más caro Pero es mucho más bonito Se los voy a mostrar Ya Para que cuando vengan acá Pues tengan las fijas Maestro Las fijas A ver Vamos un poquito Vamos a acercarnos un poco A los A los cuartos Bueno, pues si es así Acá son habitaciones matrimoniales Y acá son para familias Dobles Triples Ahí están los juegos Pues sí Están en buenas condiciones O sea, como para que no te aburras Y vamos a los cuartos Para que tengan las fijas Maestros Y maestras Cha 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 Pues así es Tal cual Frigo bar Tu cama De dos plazas El baño Lo malo que el baño No tiene su sistema de ventilación Y la tele tampoco se ve tan bien En honor a la verdad Cuando busqué información de hoteles Cerca al castillo de Chancay Encontré muy pocas opciones en internet Esa es la entrada Así que decidí dormir la primera noche En este hotel Que tiene cochera Y una buena vista Ya me he venido hasta acá Para mostrarles el segundo piso Bueno, allá hemos estado Ya ven muchachones Ahí tienen una alternativa Cuando vengan acá El rey vino Se me encerró de por mil En este laberinto Solo podré salir Con ayuda del mapa Que dejó de darlos En algún lugar Solo los dejaré pasar Si me ayudan Encontrar ese mapa Solo así podrán salir Y no les pasará nada malo De lo contrario Ustedes Serán los que saciarán Busquen el mapa Tienen que pegarle cualquier parte del cuerpo Menos en la piel Primero que los ves No lo ganas Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí No se tiene que dejar tocar Vamos De acuerdo El castillo de Chancay Es un parque temático Orientado a la visita de familias Pero también es un buen lugar Para ir con nuestra flaquita Ya que visualmente Es impactante Por toda su arquitectura Estamos hablando De un castillo Con estilo medieval Donde hasta la fecha Se conservan las pertenencias De los dueños Y aquí viene lo interesante Del castillo papirril A ver mis venaditos Esto es más que historia Es un consejo de mi parte Para que puedan concretar Con esa flaquita Que están saliendo Que quieren que sea su pareja O de repente Como en mi caso Quieren que esa flaquita nueva Que han conocido Sea su amiga con derecho Bueno Vayan a este castillo Porque sí o sí Van a concretar Ya que las mujeres Son más sentimentales Que nosotros Y el mismo castillo Hará lo suyo Ya que según la historia La dueña de ese castillo Decidió construir O sea edificarlo Planearlo Con sus arquitectos De aquel entonces En homenaje a su esposo Estamos hablando De una historia de amor Trasladada A cada esquina A cada detalle Del castillo Lo cual es apreciado Olfateado Por las mujeres Y créeme amigo mío Eso te va a ayudar Para llegar Se tiene que ir Al norte de Lima Por la Panamericana Norte Y en mi caso Me tomó Dos horas Llegar en mi carrito La entrada para adultos Está a 25 horas La cual incluye Un tour Por todo el castillo Donde se hacen Varias actividades Que créeme amigo mío Las vas a disfrutar Aquí Les estoy adjuntando La información Que me dio El mismo castillo Por Whatsapp Pero acá Les traigo Un consejo De su tío Golosina Muchos de nosotros Quieren quedarse Hospedado En el castillo Por la vista Que tiene Y por lo mismo Que implica dormir En un castillo medieval Bueno Es algo caro Para el bolsillo Del pueblo Para nosotros Los parroquianos Pero En el mismo castillo De manera presencial En la entrada En la puerta Puedes agarrar Ofertas Que no están En la página web Ni tampoco En el whatsapp Ofertas Como ingresar Con su pareja Al castillo Acceso a todas Las actividades Almuerzo Y lo más loco Agar de papirrin Poder estar Por algo De una a dos horas No recuerdo Muy bien Pero puedes estar Puedes ingresar A las habitaciones Del hotel O sea Tío Me estás diciendo Que puedo quedarme Un tiempito Con mi flaquita En el telo Del castillo Algo así Como un rapidín Pues amigo mío Parece que Esa es la idea Salud mi amor Ay Salud salud Ay que rico el sol No te preocupes Que no te vamos A hacer famoso ¿Cómo está? ¿Está todo bien? ¿Estás pasando bien? Claro Ay 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 Les voy a mostrar Un poquitín A ver No se olviden Seguen mis saques Se quedan acá atrás Uy Uy que bonito Uy que bonito Este otro telo Se llama Hostal Sunset Que es mucho más bonito Que el anterior Pero claro Un poco más caro Pero créeme Venadito Vale la pena Ya que tiene todo Una excelente lista Con piscina Con piscina muy bien ubicada Juegos Hasta una sala Y una cocina Donde uno puede preparar Su comida Y ver películas Lo caso Aquí les adjunto La información Que me dio El hotel por Whatsapp Muy bien Pues vamos a entrar Muy bien Una tele que funciona Muy bien Ventilador Vamos a ver Bueno Recién Igual Aquí está el enchufo Aunque si está funcionando Me parece Bueno pues Microondas Hay que enchufar Hervidor Incluye esto Ah Tiene café Todo Azúcar El baño Pues yo ya puse Mi toalla Vienen con dos toallas De estas La ducha es así Está muy bien 130 lucas Y Pues una ventanita Muy Hay mucha luz afuera Que está abriendo No me deja ver No me deja enfocar Muy bien Pero O sea Es muy bonito esto Lo siento Mucha luz Me olvidaba Acá tiene un armario Y acá La parte donde colgas Tu Tu polito Tu saco Que se yo Pues no Una frazada Para la noche Como la Baseball Servidos Solamente Puedo decirles Mis queridos Tapirrines Delicioso Que rico Papi Uy Un manjar Un manjar Y todavía tengo Una noche más Ay 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 Posiblemente Pueden ser dos Y esa fue Una escapada Por Chancay Que me di hace poco Con una amiguita Que Conocí Y bueno Si usted desea Saber un poquito Más De lo que pasó Pues los espero En la zona De miembros De mi canal De YouTube A la cual pueden Acceder mediante El botón Unirse Que está Aquí abajito Y si no lo encuentran Pues también Mediante el link De la descripción De este video Una cosa más Amigos míos Este video No es publicidad Para el castillo De Chancay Ni para los hoteles Solo les comparto Esta experiencia Esta información Ya que si uno No sabe Cómo es la cosa Pues termina Gastando más De lo que debe Gracias totales Amigos míos Nos estamos viendo Muy pronto Chao Amigos míos Amigos míos Amigos míos